Hola, ¿qué tal? Hoy 5 de septiembre la ciudadanía vuelve a organizarse para dignificar desde la calle una vez más la triste política peruana. En algunos medios se insiste en relacionar a Vizcarra con quienes hoy se manifiestan legítimamente contra la corrupción, apuntando a que la movilización es un mero respaldo al adelanto de elecciones que propone y que se debatirá esta misma semana en el Congreso. Pero no podemos dejar que ese relato a medias nos represente, pues de nada nos sirve mover a un muerto para que éste sea reemplazado por otro, ¿no es verdad? Quiero pensar y de verdad pienso que los peruanos, peruanas y peruanes tenemos un largo historial de movilizaciones populares que han llegado para poner las cosas en su sitio cuando la mediocre clase política del Perú ha seguido haciendo de la corrupción y la negligencia su mayor estandarte. Hoy quienes asistimos a esta marcha no lo hacemos como meras comparsas de un debate o de unas decisiones políticas que cada vez nos representan menos y que acostumbran a llamar nuestra atención para después decepcionarnos. Hoy la gente marcha contra una forma de hacer que ya es pandemia en nuestras instituciones, pues las experiencias nos demuestran que la corrupción no es patrimonio nunca de un solo partido, de una sola bancada. Si salimos hoy es para impugnar un sistema entero, una mala praxis política y unos representantes que parecen rectificar siempre hacia la galería, mientras los cimientos de la oligarquía permanecen intactos y las dinámicas parlamentarias se enrocan en dimes y diretes, en trampas dialécticas y burocráticas, en seguir dándole la vuelta al torno de la impunidad y al torno de mirar para otro lado ante los problemas reales del país. Hoy quizá no se irán todos, ni tampoco mañana mismo, pero si algo sabemos es que la persistencia de la gente es indirectamente proporcional a su paciencia cuando se trata de defender sus derechos. Ojalá hoy la gente se encuentre, se mire en la calle y comprenda que hoy no solo se está exigiendo que se vayan todos, sino que se están sentando las bases colectivas y ciudadanas para que además no vuelvan.